Me estás ganando y sin luchar Yo voy perdiendo Me estás matando y sin saber Me voy muriendo Estoy al borde de perder Todo lo que tengo Y ni hablar de dignidad Que no la encuentro Mujer de luna, tu silencio Me tiene inquieto Estás jugando al escondite Yo aún no entiendo ¿Y qué hace falta? Si no hago más que pensar en ti Si no logro arrancarte De mis recuerdos vives en mí ¿Y qué hace falta? ¿Cómo en la vida poder seguir Si no puedo odiarte? Si me haces tanta falta aquí ¿Qué te hace falta? Te estás robando tú, mi cielo Cada pensamiento De noche vuelan hacia ti A besar tu cuerpo Me tienes ya vencido aquí Llorando por dentro Tratando de sobrevivir De tu recuerdo Y no, ya no hayo forma De que tú entiendas Que tú eres todo para mí Mi mujer perfecta ¿Y qué hace falta? ¿Y qué hace falta? Si no hago más que pensar en ti Si no logro arrancarte De mis recuerdos vives en mí ¿Y qué hace falta? ¿Cómo en la vida poder seguir Si no puedo odiarte? Si me haces tanta falta aquí ¿Qué te hace falta? Si no hago más que pensar en ti Si no logro arrancarte De mis recuerdos vives en mí ¿Y qué hace falta? ¿Cómo en la vida poder seguir? Si no puedo odiarte Si me haces tanta falta aquí Perdón Con las prisas Se me olvidaba preguntar ¿Qué te hizo falta? 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 ¿Qué te hizo falta?